Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Super Smash Bros para la Nintendo Wii U Y bueno chicos, continuamos por aquí después del episodio de ayer, que fue el primer episodio de combates online Y evidentemente pasó lo que pasó, pero bueno, ayer estuve entrando aún más todavía a DiddyCon Y la verdad es que he mejorado, hay que decirlo, he mejorado, así que supongo que para el siguiente episodio de combates online Mejoraré y ganaré algún combate, o ganaré todos los combates, no lo sé En fin, hoy vamos a darle a Cajón Desastre porque quiero jugar un par de modos offline, que no he jugado ni he probado ninguno Y creo que tiene que molar bastante, esto de las leyendas de la lucha, o leyendas de la ducha, me da igual Tiene que molar lo que viene siendo una barbaridad, así que no sé qué escoger ahora mismo Si darle a Eventos, Leyendas, Estadio, Senda del Guerrero, Retos a la Carta, no tengo ni idea Vamos a darle a... es que la Senda del Guerrero ya lo hicimos en la 3DS Vamos con Eventos, a ver qué tal es todo los eventos, porque dice que tiene buena pinta y yo no tengo ni idea Vale, Eventos, Rivales de Peso A ver, los dos astroamigos de Mario han unido sus fuerzas para acabar con el fontanero Dales una buena tunda Complétalo sin recibir ningún daño Desbloquea a este personaje Falco Vamos a darle... desbloquea a este personaje, esto ya lo he hecho, o sea, ya desbloquea a todos los personajes Vamos a darle a normal, no, que cona, vamos a darle a difícil, para eso somos los puñeteros amos No, en serio, o sea, tengo que... tengo que hacerlo todo como súper complicado Para poder mejorar, es que si no, me es imposible Vale, somos Mario, lo cual no me mola mucho Hoy quiero probar a... a ver, tengo que derrotar a los dos, ¿verdad? Espérate Tengo que derrotar a los dos Y eso puede llegar a ser un problema, porque si es tan difícil, pues me cago en toda la conada Me gustaría hoy, eh... coger a... a Charizard, porque me han dicho que está muy fuerte Y la verdad es que no tengo ni idea Bueno, eso de que está difícil, no tiene pinta tampoco de que esté muy difícil, eh A ver, aún así, como os digo, y repito Eh... ya más o menos sé las mecánicas de todos los personajes Creo que hay objetos inclusive, así que si hay mecánicas de personajes O sea, si ya conozco... ¡Uh! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Vamos a ser fuera! ¡Vamos a ser fuera! Y Donkey, vale, me falta Donkey para pasar, bro ¡Vamos! ¡Vamos Mario, ahí está! ¡Y! ¡Nos ha ido pues por poco, eh! ¡Por poquito! ¡Vamos! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¿No se van? ¿En serio? ¡Uy! ¡Vamos! ¡Venga, Donkey, ven para acá! ¡Lo cogemos! ¡Para abajo! ¡Uy! ¡Casi le tiramos! ¿Vamos a coger eso? Que no nos lo tira a nosotros Vale, fuera. ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡En difícil, eh, chicos! ¡En difícil! Y fijaos lo que he hecho, me cago en la cona ¡Perfecto! La verdad es que en Mario no he jugado casi nunca con Mario Y no se me ha dado tampoco tan mal Mario está bastante fuerte en este juego Vale, Selva Congo, supera elementos rivales de peso ¡Ahí está! Galandorff no estaba Pero ahí está Poser, Donkey y Ganondorf Juegan todos los tableros del mundo es más Crece con todos tus rivales mientras estás en el tablero En una sola partida del mundo es más Y completa el modo Leyendas de la Ducha Siempre lo voy a llamar así, Leyendas de la Ducha ¿Por qué? Porque me apetece Has desblocado el escenario Selva Congo Esto de desbloquear escenarios no lo he hecho Y hay muchísimos más de los que hay en realidad Y me apetece hacerlo, la verdad Vale, hay más, ¿eh? Más retos Vale, ruta secreta desbloqueada Tuberías, conseguido Vale, a ver Oh, hay más Como os digo, no sé cuántos retos hay Pero tiene que haber una barbaridad Parece ser que ese es de vencer a los 4 Toon Links Ese es de vencer a Pikmin A Pac-Man, perdón Pikmin se me ha hablado ya Bueno, a Pac-Man y a Pikmin ¿Y esto qué es? El Destructor de Mundos Que son Ganondorf y uno gigante Más rápido que el rayo For Swords Adventures Y 7650 7650 y eso Vamos a hacer este Me apetece el de Sonic, Fox, Falcon y Falcon ¿Vamos a darle en difícil? ¿Por qué no? Creo que tengo a... Creo que soy... Creo que soy Sonic, ¿eh? Y Sonic no me gusta mucho La verdad, mucha gente me dijo Fola, porque si te gustan los personajes rápidos y tal ¿Por qué no pruebas a Sonic? Pues porque la verdad es que... No me mola mucho, tío ¿Qué cojones? No sé qué he hecho Y los he mandado... Va como todo mucho más rápido ¿Qué cojones? Esto a 6 de FPS tiene que ser una burrada, ¿eh? ¿He tirado a alguien o soy yo? Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, tengo que tirar a todos Vale, me queda solamente este No sé cuántos segundos... A ver... ¡Fuera! No, que me caigo, que me caigo ¿Va todo súper rápido o soy yo? ¿Va como a... Súper rápido? A ver, quiero echar a este maldito Falcon Gracias Dios ¿Va no es más rápido esto? Venga, fuera Y casi le tiro ¡Vamos! ¡Vamos, Falcon! Falco, perdón, no Falcon Que hace mal el GP, Tuelo ¡Vamos, fuera! ¡Ahora sí! No sé ni cómo lo he hecho, lo juro No sé ni cómo lo he hecho, pero lo hice ¡Ahí está! Conseguido, más rápido que el rayo Era todo como súper rápido todo En fin, 500G Goldones, que es la moneda de este juego Y ahí están los Pokémon, ¿eh? Ahí está Pikachu y Lucarion Combate Pokémon para allá Todos contra todos ¿Serás capaz de... ¿Serás capaz? ¿Será capaz, perdón, el nuevo Pokémon de hacer frente a los demás veteranos? ¡Hombre! Que ninja no se me da tampoco mal No lo he probado mucho, pero sé que es un personaje que me va a molar Y seguramente lo controle Y al controlar lo imaginaros Bueno, imaginaros Seguramente suba algún que otro combate online Pero creo que antes como Pokémon El que quiero saber controlar es a Charizard Porque es muy buen personaje Nos están diciendo todo el mundo, básicamente Vamos a pelear, vamos a ver si ganamos a todos ¡Venga! ¡Qué quiero! Hay retos que dicen que son muy jodidos, ¿eh? No lo sé porque Quiero ir totalmente virgen al juego Y a pasármelo virgen O sea, que no tengo ni idea de cuál es el chungo ni nada Y la verdad es que este modo Este modo de los retos mola una barbaridad, ¿eh? Molaría que fuere Que cualquiera ataque tipo agua Al Charizard le hiciese mucho daño Y al revés, justo con Pikachu Ataque tipo eléctrico Pero ya veo que va a ser un poco difícil A ver Es que son todos contra mí, ¿verdad? Ah, no, no Son todos contra todos A ver Es que no sé cuál es ¡Hostia, que me da! No sé cuál es el especial a derecha De nuestro gran ninja No tengo ni idea ¡Dios! Estoy jodido, ¿eh? Estoy más jodido que vamos ¡No, no me voy a matar! ¡No, lástima! Maldito, es jodido, ¿eh? Es jodido este combate Pokémon, ¿eh? Se nota ya que va a... Es jodido esto, baby Es muy jodido Vamos a probarlo otra vez Que quiero hacerlo ¿Por qué, no? Charizard puede saltar dos veces seguidas en el aire Eso sí, con el segundo salto No se impulsaré tanto como con el primero Antes de... Es que al finalizar Quiero probar a Charizard para que lo veáis Y más o menos hablarnos De lo fuerte que es y tal y cual Porque es un personaje La mar de fuerte Y que quiero que veáis Venga, va Va con na Vamos ¡Uf! Maldito Impactrueno La música, por cierto Brutal ¡Tatá! ¡Talgo Charizard! El Grenilla tiene contraataque Y los contraataques están bastante bien Esto es una cosa que no sé Porque mucha gente me lo dijo en los comentarios Cuanto más porcentaje tienes Más daño haces Bien es cierto que esto se acentúa mucho con Lucario Con Lucario seguro que sí que sabemos Lucario, la habilidad secreta entre comillas de Lucario Es que cuanto más porcentaje tiene Más daño de poder aural tiene Pero eso no sé si es con todos los personajes Y se acentúa mucho más con el señor Lucario O es solamente con Lucario La verdad es que eso es lo que no tengo ni idea Hasta luego Hostia, creo que he muerto, ¿verdad? Joder ¡Joder! No sé por qué pensaba que era Lucario ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! Vale, esto de los Pokémon no me está... ¡Mierda! ¡Le da otra vez! Bueno, da igual Venga, vamos a intentarlo una vez más Si no nos sale, no lo hacemos Lo hacemos otro día O me lo paso fuera de cámara O como sea Así que vale, vamos Venga va, gran ninja Concéntrate, Fola, eh Concéntrate Venga va Vamos Vamos Ahora estaré callado Porque me quiero concentrar a muerte Y así escucháis La burrada de bandas sonoras Y la gran música que tiene este juego Es una de las mejores cosas, este juego, eh La música es brutalísima Pero brutal, eh O sea, temazo tras temazo Pero siempre, siempre En todos los juegos de Smash Bros Ha habido temazos Pero absolutamente magistrales Vale, vamos bien ahora, eh Mierda, me ha dado el rayo Vamos Vamos Cuidado A ver si lanzo el Shuriken a muerte ¡Oh! ¿Habéis visto el Super Shuriken de agua? Mira cómo mola ¡Uuua! Lo que pasa es que no le he dado A ver, Lucario, cariño Te podrías ir a tomar por cua ya ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Madre triple! ¿Lo habéis visto? Lolazo, lolazo Vaya triple Increíble ¡Vámonos! Velocidad X comida plus ¡Ahí está! ¡Joder, vaya pedazo de triple que he hecho! ¡Me cago en la conada! Ahí está, entrado a los Pokémon conseguidos de trofeo ¿Y esto qué es? Salvar al mercenario Fox Vamos un poquito por abajo Vamos a hacer esto de los links Venga, va Es difícil, eh Es difícil siempre Siempre es difícil Aquí En el canal de Fola Mi canal, Folagor03 Aquí tiene que ser lo más complicado siempre Ya lo sabéis ¡Ay! Vamos Venga, va Toon Link Va para abajo Lo mejor de este Toon Link Lo que más me gusta básicamente Aparte de su smash lateral O sea, de esto de aquí Con dos golpes Que hace así, así Que es brutalísimo ese smash Vamos, con eso es lo que tira casi el 100% de las veces Y aparte del zoneo también Que es esto y así Lo bueno también tiene el hacia abajo Esto de aquí así, con la espada Eso quita una... ¡Uf! ¡Uf! Casi me hecha Casi me hecha Cuidado Y el gancho El gancho también Es muy, muy buena La verdad es que Toon Link Eh... Estoy perdido, eh La verdad es que Toon Link Es un personaje muy... ¡Coño! Me acaban de matar Me acaban de matar ¡Oh! ¡Oh! ¡No me ha matado por el mapa! ¡No me ha matado por el mapa! Increíble la suerte que he tenido Está jodidísimo Pero jodidísimo Tengo 6P Eso de 6P ¿Qué es? Ah, la vida Ah, que va por vida ¡Clari! ¡Clarifola! No me he dado cuenta Pensé que iba por porcentaje Soy retarded Vamos a probar otro Vamos a probar otro No me gusta este A ver 7, 6, 5, 0 Venga, vamos a probar este A ver qué tal En difícil Te has tragado una píldora de poder Zámpata a tus rivales Y consigues 7.650 puntos ¿Lol what? ¿Lol what? Olimar, final del día ¿Este mola el final del día de Olimar? ¿Esto cómo es? A ver Vale, a ver Creo que me tengo que tomar Creo que los tengo que comer, ¿verdad? Vale, 200 400 Vamos 800 ¡Vamos! 1.600 3.200 ¡Ah, 7.000! Lo he hecho Lo hice, lo hice Lo hice, ¿no? Lo he hecho ¡Ahí está! Ahí está, casco, habilidad Plus, más, bolas, más Vale No sé Esto de las banderitas ¿Cómo es esto de las banderitas? Porque hay una bandera que amarilla Y otra Eso es que no me lo he pasado a la primera Quizá No tengo ni idea, ¿eh? Pero ni idea El rey contraataca Vamos a probar este A ver El rey de D Ha retado a su arch enemigo A un combate decisivo ¿Se impondrá el monarca? Pues... Hombre El rey de D Es el puto amazo La verdad es que el rey de D Se juega mucho en el Brawl Pero es que a mí no me gusta Mira que me encantaría probarlo Y me encantaría jugarle Pero es que es demasiado lento Para mi body Es demasiado lento Lo juro, ¿eh? Tenía una cosa súper buena Que creo que lo han nerfeado Tenía un gancho infinito Este del rey de D En el Brawl Pero deduzco Que me está dando por culo Este pibe Cuidado que voy a... Esto va por vida Venga, va Vamos A ver si le damos Lo que pasa es que va a ser Un poquito complicado Darle... ¡Uy! Le dimos Perfecto ¡Uy! Venga, va Vamos 89%, ¿eh? Vamos Le das, le das, le das Ahí está 63 Vamos Vamos, vamos Le damos, le damos No, no Ni de coña Pinchito Agarre 34%, ¿eh? No está mal No, no, no Que venga aquí, que venga aquí Venga, vamos por arriba ¡Oh! ¿Le dimos? No, no le hemos dado Porque Checho no ha querido, la verdad ¡Cuidado! ¡Hostie! 29% Uh, 2% Estoy en la puta... En la puñetera mierda estoy, ¿eh? No sé qué es eso No sé qué es esa bola ¿Qué es esa bola? ¡No! ¡Mierda! No, ahora lo hago Esto lo repito Esto lo repito porque quiero hacerlo Esto lo repito Vamos Como que me llamo Fola Aceptamos Vamos Vamos, vamos, vamos Hacemos este Pelamos con Charizard Porque quiero enseñarlo más o menos Y lo dejamos Vamos En serio, me voy a comer Un laconada Qué paliza, tío Meto una paliza gitana Al principio, ¿eh? Joder, ya 70 ¿En serio? De verdad De verdad, 62 Odio al rey de dedes Que no se me da nada bien Encima Kirby Es súper rápido Con... Con... Es que ni siquiera le he tocado, ¿eh? Gracias Vamos Vale, 11% 30% 30% Me queda a mí Estamos in the shit Pinchito Vamos, a ver si le damos Pinchito Me quedan 20 puntos Estoy en la mierda absoluta Para arriba Uy, que si le damos Vamos 73, ¿eh? No está mal Venga, venga, pinchito Vamos, pinchito Uy, que me da a mí el pincho, hostia No, no, que me da 9% No, estoy en la mierda Estoy en la mierda ¡No! Joder No se puede, tío Es imposible Que no Que por mi pene que me lo consigo esto Vamos Lo repito Vamos, me da igual Me da absolutamente lo mismo Lo que me digáis Este Kirby Kirby era mi main En el brawl Me quiero hacer Me quiero hacer Exactamente lo mismo Joder, tío Por favor Kirby, por favor Soy bueno conmigo Kirby, por Dios Pero cógele, coño Joder Si es que me da Si es que me da, eh Vamos Vamos Ven con papi No quiero venir con papi Arriba Vamos, le damos Uy Vamos 108, eh 108 Bueno, estamos igualados Más o menos Uy, igualadísimos Pinchito Vamos Pinchito El pinchito está funcionando, eh Me está funcionando el pinchito Pero es que Es que me Me está Uy, la puta madre Es que es demasiado rápido, tío Es demasiado rápido Y a mí me gustan mucho Los personajes rápidos Vamos Y eso que chaleciarnos rápido, eh Y me gusta Quiero probarlo Vamos Vamos No Venga, pincho Vamos Este es mío Está hecho, eh Vamos ¿En serio? ¿Cómo es posible que me haya dado? Buah Venga, tío Venga No sé con qué polla me ha dado Pero me ha dado y me ha reventado Venga El turn Lástima Me cago en la lástima Y en la conada Vale Probamos a Charizard Y se acabó Me cago en la cona De las conas Esto lo haremos seguramente otro día Porque tiene Mola un montón esto de los eventos Pero un montón hace La verdad es que un montón de cosas guays Guays del Paraguay Vale, es más Venga Vamos a probar a Charizard Que quiero que lo veáis Y quiero ganar por lo menos A ver Eh Mira la cantidad de Charizard Joder Este Charizard es súper rojo Tip Plan Dragon Bombola 1, barbaridad Vale Vamos a poner nivel 9 Seguramente Palme Ya lo voy avisando Pero quiero Quiero que lo veáis Básicamente Vamos a poner a dos vidas Y ya está Vale Vamos, adelante A ver Me cera el favorito Es el de la Liga de Kalos Venga Vamos a ver el de la Liga de Kalos Eh Le he puesto la quita sin objetos No Es que La Liga de Kalos ¿Dónde está Kalos? ¿Dónde está Kalos? ¿Dónde está Kalos? Joder Lo he perdido Kalos Es que está por aquí Pero como ha habido Un nuevo escenario Aquí, coño Aquí está Liga Pokémon de Kalos Para que lo veáis Creo que no hay objetos Pero bueno Si hay objetos No pasa nada tampoco Quiero que veáis La cantidad Y lo que mola Esta Liga de Kalos Lo he puesto con objetos Sin objetos Es la Liga buena O es Es que hay dos tipos de escenarios El competitivo Y el especial ¿Vale? Este es el especial Bueno Como os digo Lo bueno de Charizard Aparte de que es muy lento Pero lo que más me mola De Charizard Es que de dos golpes Te tira básicamente Cuidado que está recargando Y estas espadas En plan En plan a cero No me No me mola ¿Eh? De hecho no Coño ¿Puedo subir? Gracias Guau 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 Me está quitando una barbaridad Es nivel 9 Es Al ser nivel 9 Y al no saber controlar Al Charizard Pues Joder Por favor Por favor Quiere haberlo puesto A menos vida ¿Verdad? A menos nivel Quiero decir ¡Madre mía! En serio En serio Las espadas Me han hecho eso De verdad Han jugado al maldito Volibol Me han hecho un wombo combo Un wombo combo Me han hecho Wombo combo Charizard Por Dios Vamos Hasta luego Hasta luego Shake Totalmente aposta Lo habéis visto Vale Bien Bien ¿Habéis visto los Pokémon? Blastoise A ver ¿Qué Pokémon son? Blastoise Wailor Piplup Y nuestro querido Eh Joder Madre mía Como no sé No sé el nombre De ese Pokémon En serio Hola Guau guau No que me voy Que me voy En serio Me he ido con el maldito agua Me quería levantar Os lo juro Pero claro Charizard es tipo agua Y me ha jodido Pabino Shake Hasta no suerte La verdad es que El escenario de Pokémon El lo competitivo El que pasan estas cosas de agua Y todo eso Mola una barbaridad Pero una barbaridad Son como todos los altomandos De la liga Pokémon de Kalos De los tipos Ha habido acero Y en este caso Hay agua Pero luego había fuego Y había También de tipo Hada creo No sé exactamente Cuáles Pero había Molaban un montonazo Así que nada más chicos Vamos a dejarlo por aquí Vídeo tranquilito De Smash Bros Mañana seguramente Haya combates online Por lo tanto El episodio de mañana Será Mucho mucho más movidito Que este que ha sido Más tranquilito En fin de semana chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Let's dance Cause tonight we're fire Break out Going straight to the top Let's dance Forever young Here come the new kings